Voy a la colonia 6 A coger las misiones del chiquillo Que las podré ir cumpliendo de forma accidental Seguramente Y luego Encontraré las 4 piezas de la alianza O lo que sea que me abra la ciudad O la puerta del ojete Literalmente Un momento, la puerta está abierta De la ciudad, no del ojete Pero del ojete de Bionis La puerta super segura Para ir literalmente al lado oscuro A las ciudades A la zona siniestra Del Bionis La puerta estaba puesta mucho más lejos De la propia ciudad de lo que pensaba A lo mejor Morgan Freeman reconstruyendo la ciudad Se clava un clavo O algo así Oxidado Y le da gangrena Y se muere de esa forma A lo mejor es lo que pretende Ayudando a reconstruir la ciudad No lo sé Colonia 6 Parece grande O sea, la forma mola Cuando esté terminada A lo mejor está guay Voy a ver si hay alguna conversación Seguramente habrá una conversación Cuando la ciudad esté terminada Ahí en ese puesto Totalmente Para ver la ciudad entera Conversaciones No sé con quién se da Aunque no tengas a los personajes Que te los digan Malita sea Luego Quién sabe A dónde hay que volver Con qué personajes Es ridículo Nunca lo sabrás Fantástico Salta Azul Salta Si sabes que lo vas a hacer Si sabes que te Que disfrutas Con el dolor Vamos a entrar a la colonia 6 Entrada principal Y empiezan las misiones Hola Morgan Freeman Todavía está vivo Planeamos reconstruir colonia 6 Y volverla a los antiguos Pero para eso Hay que traer de vuelta A los refugiados El problema es que los monstruos Han tomado el puente de Raguel No sé Y ahora nadie puede cruzarlo La cosa no pinta nada bien Ese puente es la única vía segura Para traer a los refugiados Supongo que es el puente Donde dejó el coche A aparcar al chiquillo Si la situación no cambia No podemos renundar el trabajo ¿Puedes ser encargado De eliminar a los monstruos Del puente? Sí, ¿por qué no? No sé dónde es Pero ok Bla, 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 bla Puente Y amistad Algo más No Aquí no hay nada Este lugar es pura desolación No vamos a salir de aquí Oye, pero hay el chiquillo Y Yuyu ¿Dónde has dejado el chiquillo, Morgan? Pensaba que el chiquillo Estaría ayudando En la reconstrucción Y todo eso A lo mejor está en la entrada De aquí atrás Voy a ver Porque esta es la parte de atrás Que ya se ha abierto Podemos intentar Vengarnos del bicho este Pero que seguro Que me va a seguir matando Yuyu ¿Estás por aquí? Mientras lameró una piedra Ah, mierda Nada Y a por el raticornio este Y a por el raticornio este Escudo Será interesante ¿Está bien? Tomar el consuelo del escudo es útil. Me está mirando. ¿Por qué me está mirando a mí? Rápido, antes de morirme. A ver, vamos a llevarnos bien. Protégelo. Tú me vas a curar, que no me estás curando nada. Y tú derribalo de una vez. ¡Lo hicimos! ¡Estamos contando a ti! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¿Estás bien, ¿no? ¡Bien! 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 Pero no sé qué coño está haciendo Rain. Pero no está atacando al enemigo que estoy yo, vamos. Le acabo de dar instrucciones, a ver. ¡No! ¡Revivirme, cabrones! O sea, desgraciados, se han llevado toda la gloria. Ah, espérate que no hemos terminado aún. Se han esperado a que me maten para atacar al enemigo. Estoy seguro de ello. Pero esa mierda puede ser buena. El enemigo tiene prácticamente... Bueno, no, ahora tiene tres niveles menos que yo, pero... Tiene casi mi mismo nivel. O sea, espero que los objetos sean buenos. ¡Sí! ¡No te olvides esto! Está demasiado cheto. Por ser protagonista. ¡Botas de Sweep! Nada. Barrena de riesgo. Ni idea. ¡Y! Grevas imperiales, guardián a tanque. Vamos a ver. Grevas imperiales seguramente sean buenas. De hecho, ya tengo unas. Son exactamente iguales. ¿Quién quiere más defensa? Le puedo poner las armaduras tochas a la tía. ¿Qué cojones es eso? Son mejores estas en todo. Las botas de Sweep. Y... Le voy a poner Grevas imperiales. ¿Revivir 12%? Añade 12% a las pruebas de revivir nada. No tiene huecos, así que le pongo estas o mejores. Y en el hueco, a ser posible, evasión. Agilidad. Si tuviera. No, pues defensa etérica mismo. Venga. Vale. No está por aquí el chiquillo, ¿verdad? Una pregunta. ¿El chiquillo está por aquí o es Morgan Freeman el que me da las misiones? Pensaba que me dijeron que era el chiquillo. No. Uy. Un momento, ¿esto me hace daño? Sí, me hace daño, sí. Quiero comprar que no esté el chiquillo por aquí. Ah, el arma no la he mirado, tenéis razón Esperad, estoy cogiendo cosas random Y ya que estoy, rasca y gana ¿Lo puedo completar? Me falta una flor en la colonia Nunca sabré dónde está A ver Aquí Esto no es Es la guardiana tanque la que me han dado, ¿verdad? Es que quita bastante menos Es bastante peor Tiene más defensa física Pero hombre, defensa física ya la tengo un rato con este tío Creo que no me hace falta, ¿puedo mirarla? Es genérica Prefiero la pica radial Es Morgan Freeman Es al puente de no sé qué pollas Vale, vamos al puente Y creo que estaba En la pierna Puente Raguel Que es el puente donde estaba aparcado el coche Efectivamente Y con un poco de suerte podremos arreglar el coche Y llevárnoslo Es una oportunidad perdida no podernos llevar el coche Con la ametralladora fija Honestamente Matemos bichos... Ah, mira Zorricornios de nivel 30 La locura No, 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 no Bien, esto ha sido deprimente Pegarle al tocho Que tiene defensa física Para aburrir Que eso no lo matáis ¿Ves? O sea Reina aguanta lo que le echen Pero me he metido yo de boca Como tengo que iniciar los combates Porque no me había dado ni puta cuenta Y me han reventado Oh, oh, oh Ay, no han matado al tío todavía La puede haber curado Ah, bueno Me han matado a mí ¡No! Huye como un valiente Ojalá la tía pudiera revivir al otro A mi hermano tengo amistad Putos Zorricornios Tienen nivel 30 los Zorricornios No me lo esperaba Estos antes no estaban aquí Vamos a ver Vamos a hacerlo bien Tú tienes la culpa, ven Esto es poder de la amistad y esas cosas ¿Por qué no? Zorricornio la que me está liando Vale De uno en uno De uno en uno Calzas de no sé qué Me parece estupendo Tú, bicho Ven para acá Lo manda volando a Reign O sea, cómo es posible No tiene nada de sentido No es realista el juego Vale, otro más Bicho Bien, tengo poder de la amistad para el siguiente combate Creo que contra la 3 Sí que me puedo meter Porque contra la 6 es evidente que no Yo creo que tengo el poder de la amistad preparado Prácticamente Ahora es cuando Y es suficiente Ahora esto Y es suficiente Voy a recordar siempre las barreras Es que es lo único que Me salva de que me maten Ahora ligeramente es mejor Me manda a salvador el ataque Pero no lo voy a hacer Vamos No, esto es lo que yo Bien, no me han dado ningún cofre así ¡Eh, eh, eh! ¿Qué está pasando? ¿Por qué han salido más? ¿Por qué han salido más de nivel 32? ¿Pero qué es esto? Se ha caído uno al barranco, yo creo Quería mis recompensas, y os a la mierda No puedo liberar, no puedo coger las cosas del pantano No puedo liberar, y espérate que estos son los primeros nada más ¿Cómo voy a liberar lo de Morgan Freeman? Ni de coña Oh mierda, me he equivocado, me he equivocado No, huir, 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 huir Era broma, era broma Tu bicho, toma piedra No le dan los golpes La mitad de los golpes no le dan Vamos a estar aquí media hora Yo no lo voy a traer, pero si luego salen más fuerte, ¿qué hago? Me invento el daño Fallo Fallo Esto pinta mal Y de hecho la tía Gron está suficientemente cerca para atraer a los demás O sea, me están mirando los zorricornios de atrás Oh no, han venido el resto La tía ha muerto Y ahora van a matar a Rain No tengo donde está Rain, tienes poder de amistad y M, ¿no? No me ha revivido No puedo liberar el puente Ni siquiera puedo coger mis cofres Estúpidos zorricornios Podría no contar uno, pero justo la tía ha seguido ahí al bollo A alertar a todo el resto de enemigos Podría uno por uno Pero seguro que los enemigos más poderosos O sea Que le den El puente para las ratas Salta al barranco En medio del combate Hay agua Pero se suicidan las ratas Chicas Venir con papá Seguirme No puedo saltar No puedo saltar No puedo saltar Seguirme ratas Venía por mí Hostia, que hostia Bueno Lo intenté ¿Crees que no salían más? El creo no me vale Seguirme ¿Me seguirán las ratas? Una se suicidó, se supone Me ponía aquí una de seis De hecho, aquí hay un cofre Una rata se tuvo que caer Por accidente Cosas estupendas Vámonos de aquí Que le den Hemos decidido que el puente Se lo queden las ratas Me voy a traer al pantano A completar la misión del pantano Y después de completar la misión del pantano De encontrar las cosas del pantano Lo dejo Puede que lame alguna piedra Pero que le den al pantano El puente Para las ratas Para los zorricornios Me da igual Lo controlan ellas Yo luego eventualmente Volveré Tú no me vendrás las cosas Que me piden, ¿no? Pon ¿Me pueden vender los mercaderes Los elementos de la historia Que necesito? No Bueno Vamos a buscar los objetos Pero voy a pasar de los enemigos ¿Es de día o es de noche? Es de noche Ni de coña Me matan Voy a hacerlo de día Que los enemigos están chetos de noche La piedra no se puede lamer Pues vamos a buscar objetos Son las exclamaciones en el mapa Ya lo sé Estoy yendo para allá ¿Dónde crees que voy? Mientras esquivo a los uruhai Todo irá bien Y a los pájaros Paso de los bichos Ya he matado bastante de vosotros Voy a ignorarles Aunque me pierda objetos de por el suelo Que me encanta coger Voy a los sitios del mapa Seguramente hay algún enemigo cheto Guardando los objetos estos, ¿eh? No puede ser tan fácil Como rusear y correr a por ellos Están más lejos de lo que pensaba Uh, no se puede ir por ahí Hola chicos ¿Cómo va eso? Uh Desagradable, de verdad Hola ¿Cómo llegamos? ¿Va bien la tarde? Espero que sí Están lejos los objetos Veamos una exclamación gigante Oh Dios, una tortuga Vale Están súper alejadas las movidas Ahora del destino Y hay ranas de las normales De las de hace tiempo Hola ¿Seguro que no serán distintas? Espera, a lo mejor sois distintas Tienen más nivel que el de los que recuerdo ¡Ajá! ¡Rage! ¡No! ¡Stream it! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡We can definitivamente do this! ¡Ajá! ¡No, no, 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 no! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Seguro bulletin! ¡Split it! ¡Ajá! 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 ¡Behold the power of the Monaco! ¡Ajá! 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 ¡Matemos ranas! Estas se parecen a las primeras ranas que había en la cueva donde casi matan a Rain Pero deben ser distintas ¡Oh! 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 ¡Tengo que matar... Ah mira, tengo que matar a Mutter esto! No es mal que lo de esto Confirmao Era una mitisión del Mercader Y esto es algo. ¿Qué le consigamos a tres hígados de anfibotra? Pero bla, 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 bla. Se come. Pues, hombre. Cosas más raras. Y un pájaro me intenta atacar, pero me da lo mismo. Ouch, ¿sabes posible? Se ha empeñado y lo ha hecho. Y no voy a poder coger esto hasta que no mate al enemigo. Fantástico. Hola. Que quería luchar contra vosotros, me parece. Definitivamente es lo que más me apetece. ¡Gracias! ¡Gracias! No se ha quedado al suelo ¿Estoy mejor a combatir? No, solamente que pongo el escudo y me quita menos vida Es fácil Pues es que hay que combatir, si combate automáticamente Lo único que puedo es spamear especiales Garra no se cuantos, no se que mas Eh mira, hemos encontrado algo que no tenemos que encontrar todavía Vamos a spoilearnos mejor Puedo coger el objeto, si Pero el caso es que había un aguilucho que se ha caído por aquí al barranco Y creo que no me ha contado la muerte Y tenía que matar a dos de ellos Pero el cofre es para mi Ya, ya volverá el aguilucho Vamos a por más objetivos Pero están relativamente cerca ahora Están todos por esta zona parece Así que avanzamos lentamente ¿La barrera solo sirve para artes enemigas? Da igual, el caso es que si me hacen artes los enemigos me quitarán menos vida Yo la uso Un momento, eso está más lejos de lo que pensaba Vamos primero por este Oye, y falta uno en esa dirección también ¿Cuál estará más cerca? Veamos Este está cerca Tengo que ir a primera por este Un momento Este está al lado de la puerta Este está al lado de la puerta Tengo un teletransporte en la puerta De hecho tengo un teletransporte aquí Voy primero por los de abajo Están totalmente aquí, súper al lado ¿No vine a ese sitio ya antes? Uh, no, no vine porque se apareció al lado de mí Rápido chicos No hay dolor No hay dolor Espero que las raíces del árbol se puedan poner una encima No, de hecho es peor No, rana no es momento Momento Prisa tenéis Me hacía evasión por si acaso ¿Quién estás atacando? Ataca a la rana Vale, ya estamos estupendo No sé dónde están mis aliados Creo que la tía está en el charco Pero bueno Me va a palmear Me va a dar un aplauso Supuestamente tengo escudo Ah, mira, se me gasta justo Qué bien Shadow One This isn't going well Sorry Bachelard Slitten Hiya Don't underestimate me Shara No, I think we can do it We can definitely do it This is the MacDonald's power Ah I owe you Tesky thing Give me to the space Yeah Yeah Oh 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 Slengue a menos a dos ¿Será mejor que las otras? Pajaro me está tocando los huevos un montón Rain, ¿qué estás haciendo siquiera? Rain, ¿qué coño hacía Rain? Mierda, justo mandan De ataque en equipo, creo Revivirme Me pueden revivir los aliados Porque cuando me matan Ya está, se acabó Me podrían Me pueden revivir Se supone ¿Qué hago con las putas ranas? Pero Rain estaba parado Los enemigos no iban a por Rain Rain no iba a por nadie Está totalmente parado Está aquí en equipo No me voy a arriesgar No me voy a ir No hay problema He dicho que Starno La mate y la mato ¡Puedes morir unas fantasias contra una rana de mierda! No, antes he muerto porque estaba sudando de la pelea el Rain. Estaba no atacando a la gente. A cierto, a veces es muy difícil. ¿Pero estáis hablando por hablar o...? Mira. Muerta. Pero porque Rain esta vez ha dicho... Ey, si ataco a la gente se muere. Y por lo menos atrae la atención. Es que cuando los NPCs son inútiles a man no poder a veces. Pero muy inútiles. Porque Rain antes... Rain es que antes se había quedado aquí. Rain estaba antes así. Mira, soy Rain en la partida anterior. Voy a combatir. Pero aquí si lo he visto parado como un estúpido antes. Oh, normal que las cosas no salgan. No es que la anfibata sea muy difícil. Es que Rain era estúpido en la partida anterior. Y me están haciendo todo el focus a mí y a todos los enemigos. Se supone que he hecho un ataque en cadena, vale. Tú me vas a dar escudo a mí, que no me das escudos, hija perra. Poder demonado. Y ahí va esa magra. El tío está metido en el barro. El Rain. Claro, la está liando últimamente hoy. Rain, deja de liarla. Ataque a avisar. No puedo avisarte. No tengo suficiente amistad. Va a morir por el barro, no por otra cosa. Mira, he matado cosas. Rain, te vas a morir. Rain, deja de luchar en el barro. Rain murió. Buen trabajo, Rain, supongo. ¿Queréis salir del charco? ¿El charco es malo? Madre mía. Toda la vida que tiene, claro, le costó un montón morirse, pero se acaba muriendo en el barro porque es inevitable. Pantano, lo que sea.